Nvidia ha presentado su nueva serie de GPU Blackwell, que incluye los modelos B100, B200 y GB200, y la demanda ha sido tan alta que todas están agotadas por un año completo. Esto significa que si un cliente quiere comprar una de estas gráficas ahora, deberá esperar 12 meses para recibirla. El analista Joey Moore confirmó esta situación tras una reunión con los ejecutivos de Nvidia, donde se mencionó que la demanda ha sido increíblemente fuerte con una lista de espera importante. Las grandes empresas tecnológicas como Amazon, Meta, Microsoft, Google y Oracle son algunos de los principales clientes que están solicitando estas gráficas en grandes cantidades para satisfacer sus propias necesidades y la de sus usuarios. En comparación con la generación anterior de GPU Hopper que se pedía en decenas de miles, la serie Blackwell ha alcanzado pedidos en cientos de miles de unidades. Este aumento masivo en la demanda refleja el creciente protagonismo de gráficas en los centros de datos y el procesamiento de inteligencia artificial. Para Nvidia esto es una excelente noticia, ya que significa que la demanda seguirá creciendo, sin embargo, el desafío principal está en la capacidad de producción de TSMC, la empresa encargada de fabricar estas gráficas. A pesar de que TSMC está trabajando lo más rápido posible, la demanda sigue superando la oferta. Nvidia es uno de los clientes más importantes de TSMC, lo que podría llevar a un aumento en la producción de obleas dedicadas a sus productos. Hoy en día hemos entrado en la era de los centros de datos que operan con millones de estas gráficas y la gran incógnita es hasta cuándo continuará este crecimiento masivo. No sabemos si se detendrá pronto, pero es claro que la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Este escenario refleja el papel crucial que juegan las gráficas de Nvidia en la infraestructura digital moderna, especialmente en áreas como la inteligencia artificial y los grandes centros de datos. La escasez actual que Nvidia está teniendo podría ser el motivo de la siguiente noticia que viene a continuación. Foxconn está expandiendo sus operaciones de fabricación en México, con una nueva planta dedicada a fabricar gráficas para Nvidia, específicamente gráficas con la arquitectura Blackwell, una gráfica diseñada para acelerar las tareas de inteligencia artificial y las cargas de trabajo de alto rendimiento. Esta nueva planta tiene como objetivo responder a la creciente demanda de aceleradores para inteligencia artificial en los próximos años, según lo expresó Benjamin Tink, vicepresidente senior de Foxconn. De hecho, la compañía está construyendo la planta de producción de la plataforma GB200 más grande del mundo, que será clave para este desarrollo. La planta se ubicará en Guadalajara, lo que refuerza la posición de México como un centro estratégico para la producción tecnológica. Foxconn, que ya es reconocida por fabricar productos para empresas como Apple, además de ensamblar consolas de videojuegos como PlayStation, Xbox y Switch, ahora está enfocándose en el mercado de la inteligencia artificial como parte de su estrategia de diversificación. John Liu, el presidente de Foxconn, comentó que las capacidades de producción en esta nueva planta serán enormes, aunque no se especificaron detalles exactos sobre el volumen. Nvidia y Foxconn están colaborando en esta iniciativa para desarrollar la arquitectura Blackwell, considerada por Nvidia como un catalizador para una nueva revolución industrial. Esta tecnología está diseñada para optimizar el rendimiento de la inteligencia artificial, reducir las ineficiencias y mejorar la eficiencia energética, lo que la convierte en una solución clave para el futuro de la computación avanzada. Además, Foxconn y Nvidia tienen planes de construir una supercomputadora en Taiwán, llamada Supercomputer Center WHK. Esta supercomputadora que estará operativa para 2026 alcanzará un rendimiento de 90 hexaflops, lo que la convertirá en una de las supercomputadoras más rápidas del mundo. Se utilizará en proyectos de investigación sobre el cáncer, desarrollo de inteligencia artificial y para apoyar la creación de infraestructuras urbanas inteligentes. La plataforma GB200, que impulsará tanto la producción en la planta de México como la supercomputadora en Taiwán, se basa en una arquitectura de rack con 36 CPU Nvidia Grace y 72 gráficas Blackwell, ofreciendo un impresionante ancho de banda de 130 TB por segundo. Este proyecto no solo representa una apuesta por el futuro de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, sino también un avance en la infraestructura tecnológica de México y Taiwán. Foxconn tradicionalmente enfocada en la electrónica de consumo, está diversificando sus operaciones hacia áreas de alta tecnología con un enorme potencial de crecimiento. Desde mi punto de vista, la decisión de Foxconn y Nvidia de ampliar sus operaciones en el campo de la inteligencia artificial es un movimiento estratégico brillante. No solo abre nuevas oportunidades económicas para los países involucrados, como en este caso lo es México, sino que también posiciona a estas empresas en la vanguardia de la tecnología global. Recientemente Epic Games logró una importante victoria legal contra Google, similar a lo que tuvo anteriormente contra Apple en Europa. En esta ocasión el caso involucra el sistema operativo Android y las restricciones que Google imponía sobre cómo los desarrolladores y fabricantes de dispositivos podían interactuar con sus aplicaciones y servicios. El fallo que afecta a Google en Estados Unidos tendrá un impacto significativo en la forma en que la compañía opera con Android y Google Play. El tribunal ha ordenado que a partir del 1 de noviembre de 2024 y por los próximos tres años, Google no podrá seguir ciertas prácticas que antes utilizaba para mantener su control en el mercado de aplicaciones. Entre las restricciones más importantes, Google ya no podrá pagar a los desarrolladores para que lancen sus aplicaciones exclusivamente en Google Play, ni incentivar a los fabricantes de dispositivos para que preinstalen sus aplicaciones o servicios en sus teléfonos Android. Además se le prohíbe obligar a los desarrolladores a utilizar su plataforma de pagos y tendrán que permitir que otras tiendas de aplicaciones se instalen fácilmente en dispositivos Android. Esto significa que por ejemplo si un desarrollador decide ofrecer precios reducidos para aplicaciones o suscripciones fuera de Google Play, ahora podrán informar a los usuarios sin ningún tipo de restricciones por parte de Google. Además que otras tiendas de aplicaciones podrán estar disponibles dentro de la misma Play Store, algo que Google no permitía antes. A pesar de todo esto, Google podrá cobrar una tarifa razonable por las aplicaciones descargadas a través de tiendas de terceros dentro de su propia plataforma. Aunque este punto es algo polémico, ya que es lo mismo que Apple hace dentro de su ecosistema y tienda de aplicaciones. Google ha expresado su desacuerdo con este fallo y ha anunciado que apelará, argumentando que estas restricciones afectarán la privacidad y seguridad de sus usuarios, dificultarán la vida de los desarrolladores y reducirá la competencia en dispositivos Android. Afirman que, a pesar de ser ya un sistema operativo abierto, compiten fuertemente con Apple y que estas nuevas reglas podrían hacer que Android se vuelva un competidor más débil frente a iOS. Hace un tiempo Epic Games ganó la demanda que presentó contra Apple en Estados Unidos, pero a Apple no se le obligó a hacer cambios tan drásticos en su App Store, mientras que a Google le están obligando a hacer grandes cambios en beneficio de Epic Games. Veamos en qué queda todo este asunto. Recientemente, JFS Laboratory, una empresa respaldada por el gobierno chino, ha logrado un importante avance al desarrollar un chip fotónico de silicio. Este desarrollo es una novedad en China y ha generado expectativas en el ámbito de la tecnología avanzada. ¿Por qué es importante la fotónica de silicio? Esta tecnología es esencial para superar las limitaciones de las interconexiones tradicionales basadas en cobre, que se utilizan en la mayoría de los chips actuales. Los chips con tecnología fotónica, que usan láseres en lugar de cobre para transmitir datos, pueden ofrecer mejoras significativas en cuanto a velocidad, eficiencia energética y latencia, lo que resulta fundamental en aplicaciones de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, donde se requiere procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente. Una de las principales ventajas de la fotónica de silicio es su capacidad para escalar, en China, donde las sanciones han limitado la producción de chips más avanzados, esta tecnología ofrece un camino para crear chips más potentes sin aumentar el consumo de energía. Esto es clave para los centros de datos que manejan enormes volúmenes de datos, ya que la fotónica de silicio permite aumentar la capacidad de procesamiento sin los problemas de calor y consumo energético que presentan las interconexiones de cobre. La latencia o el tiempo que tarda un dato en transmitirse de un lugar a otro es otro factor crucial. En aplicaciones de inteligencia artificial, reducir la latencia es fundamental para tomar decisiones en tiempo real. La fotónica de silicio, al usar luz en lugar de electricidad, permite una comunicación más rápida entre las diferentes partes del sistema, mejorando el rendimiento general tanto en simulaciones a gran escala como en aplicaciones comerciales de inteligencia artificial. La fotónica de silicio representa una revolución en el ámbito de la computación avanzada. Aunque no se han revelado más detalles específicos sobre cómo funciona este chip o cómo se conecta en un procesador, lo que sí se sabe es que JFS Laboratori tiene su sede en Wuhan y fue fundada en 2021 con una inversión de 1.200 millones de dólares por parte del gobierno chino. En tan solo tres años han logrado integrar una fuente de luz láser en un chip de silicio, lo que marca un avance significativo en la tecnología de semiconductores. Si bien aún estamos en las primeras etapas de su implementación, es evidente que esta tecnología ofrece soluciones a algunos de los mayores problemas actuales de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, que es la necesidad de más poder de procesamiento pero con un menor de consumo de energía y menor latencia. A medida que avance su desarrollo, es probable que veamos una transformación significativa en la forma en que se diseñan y operan los centros de datos en todo el mundo. AMD será la próxima empresa en fabricar sus procesadores en las instalaciones de TSMC en Arizona, Estados Unidos. Esto llega poco después de que Apple comenzara a producir sus chips en el mismo lugar. Según analistas de la industria, la planta FAB21 de TSMC empezará a producir procesadores de alto rendimiento de AMD el próximo año utilizando la tecnología de 5 nanómetros. Esto representa un avance importante, ya que permitirá a AMD fabricar sus chips directamente en suelo estadounidense, lo cual es clave para reducir la dependencia de producción en el extranjero. Además, ya se está trabajando en la producción de los chips A16 de Apple y estos podrían ser enviados antes de lo previsto, hacia finales de este año. Este movimiento es crucial para la industria de los semiconductores en Estados Unidos, ya que fortalece la cadena de suministro de tecnología, especialmente en el área de inteligencia artificial, donde los chips de alto rendimiento son esenciales. También hay planes para expandir esta infraestructura con las fábricas de Intel y Samsung en Texas, lo que consolidaría aún más la posición del país en este sector tan competitivo. Otra noticia relevante es la reciente colaboración entre TSMC y Amcor en tecnologías avanzadas de empaquetado de chips. Estas tecnologías, conocidas como Info y Cowos, son esenciales para mejorar el rendimiento de los chips, especialmente los utilizados en inteligencia artificial. Aunque las instalaciones de Amcor en Arizona aún no están listas, la idea es que una vez en funcionamiento, los chips podrán ser fabricados y empaquetados por completo en Estados Unidos. Por ahora, algunos de estos chips todavía se enviarán a Taiwán para ser empaquetados antes de llegar al mercado. Esta tendencia de producir y empaquetar chips en Estados Unidos representa un gran paso para la industria tecnológica de dicho país, que busca reducir su dependencia de otros países y fortalecer su capacidad de innovación en un sector clave como el de los semiconductores. Este esfuerzo por reforzar la producción local de chips es muy positivo. No solo aumenta la competitividad de Estados Unidos en el sector tecnológico, sino que también protege la cadena de suministros frente a posibles interrupciones globales. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de Aliexpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.